San Miguel San Miguel San Miguel Equipos, uno va por la 16 y el otro va por la 14. Nueve, Alianza Águila arrancó el encuentro, arrancó el encuentro Tigo en todo lo que te mueve. La final del clausura 2019 y se viene la primera falta. No hay falta, se terminan complicando y la recupera lo salvo de la Alianza. Oportunidad puede ser el primero, está habilitado la entrega, le pegó, le pegó, le pegó del fondo. Benji Villanova. Gracias a Vermex Total, desparasitante tú y tu familia dos veces por año. Vermex Total se viene a la jugada de peligro, la gran atajada por parte del jugador Rafael Garciera, Santos Ortiz. Y se viene tiro de esquina favorable al cuadro de Club Deportivo Águila, gracias a Hospital San Francisco. Una jugada ahí entre Santos Ortiz y Vergés. A largo por el sector de la derecha, Polaco Marroquín logra ganar las espaldas de los defensores. Marlon trajo a la marca, el número 12 ahora juega con el 9, Oscar Serén, este que envía la centralización. Se puede venir el primero para los salvos. Cabezazo sobre la cabaña de Club Deportivo Águila. Y saque de puerta para los emplomados. Y avisa Alianza en un pelotazo por arriba. Serén la tira. Portillo cabecea. Benji Villanova. ¿Será Henry Romero? ¿No será Cristiano Oliveira? ¡El disparo! La pelota que se fue a estrellar a la cara externa de la cabaña defendida por parte del señor Benji Villalobos. Es a Dolofín, rápida acción. Dolofín, rápida acción para tu valor de cabeza. La pelota dentro del área. Se pedía mano, pero la pelota terminó estrellándose en el cuerpo de Iván Mancía. Santos Ortiz que termina de estrellar la pelota. Ahora se vienen los salvos de la alianza. La cabra puede marcar el fuera de lugar. Se viene el tiro libre para los salvos de la alianza. Es Cristiano Oliveira. Con el cabezazo, Henry Romero que la tuvo frente a la cabaña de Benji Villalobos. Pero la pelota se va a escasos centímetros de la portería de los emplumados de Club Deportivo Águila. Ahora toque con Oscar Serén. La tiene el número 9 de los salvos de la alianza. Ya conduce. Va a probar de larga distancia. La pelota que llega hasta los brazos de Benji Villalobos. Y que bien que la tiró de media distancia. El alón, si no, la entrada por abajo, ¿no? Que termina cometiendo Cheto Jiménez. Ahora roba la pelota el señor Oscar Serén. Tras la velocidad puede enviar la centralización. Se puede venir el primero. ¡Ladimir Díaz! Dentro del área tiene la gran oportunidad. Pero antes se marcaba el fuera de lugar y será tiro libre para Club Deportivo. Termina dando el título. Valdemaracuesta toca muy bien en el medio campo. Águila que la tiene por dominios de Joaquín Verges por el sector de la izquierda. Diego Valdámez coca la centralización. Pero la pelota termina en las manos de Rafael García. Claro, esa fue peligrosa. Toca bien, abre y tira el centro para Valdemaracuesta. Que están en la barrera. Santos Ortiz y Joaquín Verges va a tocar Cristiano Oliveira. Centralización. La pelota que va al arco. Ya es rechazada por parte de Benji Villalobos. Queda corta. Ahora para Cheto Jiménez. Va a probar de derecha el número 15. La pelota que abandona. Y será saque de puerta. Gracias a Vermex Total. Desparasítate tú y tu familia dos veces por año. Vermex Total. Desparasítate tú y tu familia dos veces al año. Yo dije que penales. 1-1. Y en penales se va a definir. Tiro libre en favor de Club Deportivo Águila. Gracias al señor Andrés Quejada que le envió larga. La tiene Club Deportivo Águila. Va a intentar de larga distancia. La pelota que se va a escasos minutos de la cabaña de Rafael García. Y será tiro libre para... Tiro de esquina, perdón. Dejar Versosa. El 14 conduce la pelota. Ya ve la corrida de Sequiel Rivas. Se puede venir la centralización por parte del 32. Es Marvin Montero. El cabezazo. La pelota en las manos de Benji Villalobo. Y muy bien hizo el chico la corría. Dijimos la función en un pedacito cortito. Lo hace muy bien. Tecoluca, Econoparts, Pepsi, Pizza Cat y Super Repuesto. Ahora la tienen los salvos de la alianza. Tocan hacia atrás con el Chato Jiménez. En el medio campo se termina equivocando el número 15. Ahora la tiene Wilson Rugama. La marca va a llegar por Marte del Mago Benítez. Pero quien la tiene es Gualdemar Acosta. Juega largo para Jefferson Polillo. Se viene el peligro para los salvos de la alianza. Centro por parte de Águila. Iván Mancías que termina dejando la pelota muy cerquita. ¿Se pide penal? No. El árbitro dice que no existía falta dentro del área. A mí me parece que si había penal para Águila. En tiempo reglamentario se definió en penales. Parece un déjà vu. Va a tenerle. Va a pegarle. Va a pegarle. ¡Pero! Se escapó la posibilidad. Se termina perdiendo en la tanda de penales al frente y parece que le va. Se va a venir el primer penal en el Monumental Estadio Cuscatlán. ¿Cómo está el portico? Bueno, se viene el primer penal. Capitán Andrés Quejada frente a Rafael García. Toma impulso el número 28. Se va a venir el primer tiro de penal. ¡El disparo! ¡Lo tapó Rafael García! ¡Gran ventaja para Alianza! Gerber Sosa frente a Benji Villalobos. 14 frente a 22. La indicación de Ismael Cornejo. ¡El disparo! ¡Lo voló Gerber Sosa! El 17 enfrentará a Rafa García. Recibe la indicación. ¡El disparo! ¡Gol! Perdió el estar en la final de Copa en penales frente a Santa Tecla. Ahora es el chato. ¡Lo falló! ¡Lo tapó Benji Villalobos! ¡Águila 1! ¡Alianza 0! ¡Ventaja para San Miguel! La indicación de Ismael Cornejo. Se viene Ricardo Guevara. ¡La picó y lo falló! ¡Lo falló Ricardo Guevara! ¡La mandó al poste! ¡Águila tiene ventaja de 1! ¡Va a tomar carrera! ¡Recibe la indicación de Ismael Cornejo! ¡Marvin Monterrosa! ¡Lo falló! ¡Lo falló frente a Benji Villalobos! ¡Alianza nuevamente fallando penal! ¡Tercer penal fallado para el equipo de Jorge Rodríguez! Kevin Reyes se va a venir. ¡Recibe la indicación! ¡Se viene el once! ¡Se viene el disparo! ¡Gol! ¡Águila! 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 Es Iván Mancía. ¡Si falla Alianza! ¡El título es de Águila! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Y Alianza! Está dando este juego de fútbol. Hay que ver a Costa si lo hace. Si lo hace a Costa, lógicamente que ya un 90% para Águila. Si lo hace a Costa, señor, es campeón Águila. Es campeón Águila, perdón. Se viene Gualdemar a Costa. El uruguayo. Que llegó hasta este país para hacer historia con Águila. Y hoy lo puede demostrar. Peleó campeonatos de goleo. Hoy el 9 del cuadro negro-naranja está frente a la pelota. Y puede darle un título al equipo de San Miguel. Gualdemar a Costa frente a Rafael García. Uruguayo frente a Uruguayo. Águila puede ser campeón. Águila tiene la posibilidad en Valdemar. ¡Gol! ¡Águila! 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 ¡Gol de Águila! ¡Valdemar a Costa! Anota su tanto. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. ¡Celebralo, migueleño! ¡Celebralo, negro-naranja! Este título es tuyo. La 16 es una realidad. Club Deportivo Águila. Campeón del clausura 2019. Dream on, 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 dream on Aquí lo celebra Fiesta por todos los altos